Lo que realmente tú tienes, nadie puede comprarlo La fiebre sigue avanzando, espero que pueda sobrevivir Me vuelvo loca contigo, fuerte y confundida, orando por lo vivido No creo que lo pueda resistir La cama fría está y no estás aquí, nuestro futuro no es tan claro al fin Cuando me llamas vuelvo a la vida, aposto contra toda adversidad Guarda tus consejos, no oiré, aunque tenga razón y aunque lo sé Quisiera dejarte pero realmente no Si lo que quiere el corazón Lo que quiere el corazón Sigo quebrada en pedazos, como una estrella brillada Y Venus me iluminaba, tú desapareciste ante mí Cada segundo es tortura, infierno cruel y locura No encuentro salida alguna, baby, baby déjame salir La cama fría está y no estás aquí, nuestro futuro no es tan claro al fin Cuando me llamas vuelvo a la vida, aposto contra toda adversidad Guarda tus consejos, no oiré, aunque tenga razón y aunque lo sé Quisiera dejarte pero realmente no Es lo que quiere el corazón 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 No es un cuento con final feliz No hay ganadores, ¿qué puedo decir? Yo sola no puedo imaginar Momentos alegres si tú no estás La cama fría está y no estás aquí Nuestro futuro no es tan claro al fin Cuando me llamas vuelvo a la vida Apuesto contra toda adversidad Guarda tus consejos, no oiré Aunque tenga razón y aunque lo sé Quisiera dejarte pero realmente no Es lo que quiere el corazón 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 El corazón quiere hoy lo que quiere Necesita tu amor Necesita tu amor El corazón quiere hoy lo que quiere Necesita tu amor Necesita tu amor Quiero tu amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!